otra vez la puja de poder en palacio columna de santiago ángel rodríguez para la república en casa de nariño hay otra vez una gran puja por el poder nadie entiende lo que está pasando realmente en el despacho presidencial pero hay varios indicios preocupantes le pregunté directamente a la ola sarabia si eran ciertas las versiones de que su salida está próxima me contestó que estará en el dapre hasta que el presidente así lo decía como era previsible sin embargo puentes internas aseguran que la división entre sarabia y el presidente es real no se tolera después del concierto de paul mccartney se incrementó la distancia dijo una de las fuentes bajo la reserva siempre temerosa a las repercusiones la pregunta es por qué y hay varias posibles respuestas y un posible autor la primera de ellas tiene que ver con que la gran protectora de sarabia ya no está presente en palacio la primera dama verónica coser ha dejado su papel protagónico de inicio del gobierno aparece poco y de hecho viaja mucho a europa oa china oa cualquier país en donde pueda irse en representación del gobierno o sin ella eso sucedió luego de que se hizo público el vídeo del presidente con una mujer tomado en la mano en panamá la principal defensora de laurea era al coser porque el trabajo de la directora del dapre también pasa por la logística de la familia presidencial la segunda respuesta es que al mandatario le ha molestado la cercanía evidente de sarabia con el sector privado y concretamente con un aval que parece no tener coherencia con su discurso de culpar en todo a los gremios y los industriales y en un momento de retórica electoral en el que petro quiere culpar a alguien del supuesto golpe de estado que nadie da mientras que el congreso la prueba su reforma si tiene fiscal procurador contralor y quién sabe si próximamente mayorías en la corte constitucional riesgos y el autor esto dice en las fuentes vuelve a estar rondando la unidad nacional de protección hay algo que sabe augusto rodríguez para no querer que la joven directora del dapre organiza el gobierno y tenga tanto poder otra pregunta puede ser de nuevo que estará haciendo el joven andrés luego del escándalo en el que lo señalaban de hacer intermediaciones y lobby para sus amigos en la contratación estatal otra vez la obra es una buena funcionaria le ha tocado enfrentarse al machismo y las humillaciones de benedetti y a las guerras frías que le han dado los radicales internos pero también ha sabido jugar el ajedrez con sagacidad todo parece indicar que sus escudos por estos días están bajos algún día sabremos la verdad de esa división poderosa la del dapre y la onp en este gobierno que se cree